¿Sale alguien? No es él. ¿Cualquiera puede ser? No, no puede ser cualquiera. Tiene que ser el líder para que convenza a los otros. Es que llevamos mucho tiempo esperando. Eres muy impaciente. ¿Por qué te empeñaste en traerlo, eh? Necesitamos ayuda y confianza. Pero si la sigues. Siempre sale a comer hasta ahora. ¿Puedo decir algo? ¿Y si no anda solo? Anda solo. Siempre sale a comer solo. Es como una rutina que tienen mi abuelo hacia lo mismo. La puerta. Es ese. Ya se va. Espéreme aquí. ¿Seguro? Sí. Sí, tenemos que hacer todo como lo planeamos. Si me ve como ustedes, va a ser peor. Ok. González. ¿Qué hace aquí, joven? Mi abuelo confiaba mucho en ti. También su papá y no le va a gustar saber. Mi abuelo fue el que lo traicionó. ¿Cómo dice? Mi abuelo no iba a desaparecer así sin más. Ni él, ni los hombres que estaban con él ese día. ¿Cómo podemos saberlo? Al igual que están en cárcel. No, lo más probable es que estén muertos. Braulio fue el que los traicionó. ¿Para qué? ¿Qué ganaba él? Poder. Braulio le tendió una trampa a mi abuelo para que el Interpol lo matara. Y después se quedó con el negocio. Vamos a suponer que es cierto. Ahora dime cómo y cuándo. No sé. Pero tú y yo sabemos que Braulio no movió ni un pelo por encontrar a mi abuelo. Tampoco usted. Doñita, le pago. No se trata de eso, González. Yo no... Gracias. Don Braulio no ha hecho nada para que yo desconfié de él. Es más, me paga mejor que tu abuelo. No funciona. No funciona. Llévate, Diego. ¿Qué vas a hacer? Lucho, ¿qué vas a hacer? Espérate, carnal. Vete, vete. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar, es difícil de evitar. Yo no volveré a pie desde tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné. Mujer, demonio y pasión.